El Concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca, José Joaquín Peña Rubia, y la Directora General de Ordenación Académica de la Comunidad Autónoma, Aurora Fernández, junto con la Subdirectora General de Ordenación, Evaluación y Calidad Educativa, Francisca Martínez, se han reunido esta mañana para establecer y coordinar la implantación de nuevas enseñanzas en la ciudad de Lorca. Entre los temas más destacados de dicha reunión está el inicio de la primera promoción de las enseñanzas de Bachillerato de Investigación en el Instituto Francisco Rosjiner, en el próximo curso 2009-2010, además de la implantación de otros bachilleratos y de estudios de enseñanza artística y de idiomas. Según Peña Rubia, en el encuentro se ha estudiado la posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Formación y Empleo, además de un aula ocupacional en el municipio para la prevención y control del ascendismo escolar, así como un aula hospitalaria en Lorca para la atención educativa a los niños hospitalizados, facilitándoles un marco educativo en el propio hospital.